¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch otra vez. Bueno, estamos en Alterwatch, voy a elegir a nuestra querida Zarya de momento, porque claro, Reinhard ya hemos hecho un gameplay, Zarya y nuestro querido Dawnfish falta también, Zarya y Dawnfish. Así que, bueno, aunque estando aquí, bueno, bueno, eso es, eso es, comprenderla. Vale, bueno, aquí tenemos a Zarya, aquí con su skin de malota, de hecho esta skin sí que la compraría de ella, creo que la compraré y se la pondría a todas, ok, vale, vale, lo que tiene de Zarya ahora, ok, vale, un segundito, ok, ok, eh, 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? Vale, tío, es que estoy la primera, ¿dónde estás? Ven aquí, ven. Sí, 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 que me matan. Este va afuera, este va afuera, este va afuera, eso es. ¡Ay, socorrito, socorrito! Tío, no puedo, eh, necesito que alguien vaya por la... esta. Tío, si me hubiera apoyado la Mercy... Ah, ha cogido al... al otro, al... ¡Ah, esto me ha ido a Zenyatta! Vale, ya sé quiénes son los de los robotitos que salen esos de Null Sector. Es Bastion. Es Bastion el que hace eso. Tengo unas ganas de probar a Bastion, nada más por... por esos nano enjambres. Vale, ok, venga. Vale, necesito retroceder. Es que necesito retroceder, gente. ¡Ah! No puedo. Que si me hubieran apoyado un poco no me hubieran dejado tan sola. Es que si subieran un poquito para adelante me hubiera sido de gran ayuda. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Eso es! Lo que no te mata te hace más fuerte. Eso era un pensamiento. ¡Hola! Se lo ha llevado, eh. Se lo ha llevado. Tío, que tenga que estar dándole a los otros. Vale, si es que no puedo, eh. Vale, vale. 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 Es que no puedo, eh. No puedo, eh, gente. No puedo. Vale. 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 Vale, venga. Así por lo menos hacemos retroceder, gente. Necesito que retrocedan. Tío, necesito que retrocedan, gente Y es que lo dejo Ole, ole, Sebastián Por esto, por esto, por este, por este Hombre, claro que iba Es que dudabas que iba por él Vale, venga Te protejo, te protejo Vale, ¿dónde está? Ok, mientras que no avancen Me da absolutamente igual Vale Vale Tus ojos lo ven todo Pues vale Los míos también Vale Ala, ala Tío A ver Eso que era No Nos ha matado todo el equipo Tío, no puede ser Tío, llevo 4.000 de daño Tío, la Tracer Ha hecho solamente 1.500 ¿Cuántos? Eso es Eso es Vale Venga Tío, no puedo Tío, no puedo, eh Vale Venga Dale, dale Vale No puedo, eh No puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale 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 Venga Ala Me deja durmiendo Vale Hombre Hay que ayudar Hay que ayudar Gente Venga 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 Vale No puedo Más, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate Espérate que no puedo salir Ya lo sé Vale Vamos a quitarnos de ahí Vale Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No puedo, eh No puedo No puedo, gente Uh Dios 6.000 de daño Ya, ya Ya no puedo más, eh Uff Por Dios Venga A ver Atrae sus disparos Ok Vale No puedo, eh No puedo Es que me matan Vale A ver Un segundito No, no Me va a meter Me viene toda Tío Irá por él También No puedo, eh Ay, ay, ay Espérate Que esto no es mío Vale, vale Es que tengo también Que estar Atenta De la De la Esta De la Widowmaker De verdad, eh No puedo, eh No puedo estar Solamente De la Widowmaker Venga Venga, va Vale, vale Este fuera Este fuera Vale Ahí estamos Venga Vamos Vamos Apuñetazo Limpio Me da igual Dale Dale, dale Uff Mientras Que no Avancen Vale Vale Es que me da igual, eh Ahí está Ahí está Hola La 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 Madre mía No sé por qué he dicho Ana, eh Vale, perdón No sé por qué he dicho Ase Si es Ana Vale Ahora Tío Hay a veces Que Que Vale Hombre Es que yo encima Cuido a mi A mi gente, eh Vale Vale No hay que permitir Que avancen Vale Eso es Vale Guapo Vale 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 Ven aquí Tío Si alguien me ayudara Con este Sería La caña Y es que voy a darte Un puñetazo Gente Es que voy a darle El puñetazo Todo el mundo Sabía que iba a darle El puñetazo Casi Casi 10.000 De daño Ni yo me lo creo Y 19 Y 3 Asistencias GG Tío Está guapo, eh Lazaria Está potentosa, eh Lazaria Está potentosa Aquí En este Universo Vale Creo que voy a hacer Hasta una partida Sé que con Reinhard Hicimos una Que ganamos Y una Que perdimos Pero No sé Por qué Pero Voy a dejar Este A ver Si Si puedo Porque como Ya hemos Estado probando Y estoy Muy pica Mira, mira, mira Este Estoy Muy pica Con este Modo Tío A mi Me gusta Este modo De hecho Ya acabamos De conseguir A la de Orisa Tengo 38 partidas Y ahora Me quedan Las de Daño Ok Usa tu Definitiva Solamente He hecho 14 Vale Me queda Bastión Bastión Y no sé Quien más Me queda De DPS Creo que De DPS Es lo que más Me queda Y 50 Voy a Voy a ponerme La de A ver Cuántos Un momentito Cuántos He hecho Ok Pues no De hecho Creo que A veces Hasta Me deshago Con vosotros En algún Vídeo De verdad Muchísimas Gracias Por aguantarme Me aguantáis Demasiado A ver Vale Ok Así que No Perdón Eh Héroes Orisa Que tengo De Orisa Bueno Orisa Patito Para mí Es El atop Creo que Ponerme Este Lo voy a Poner Aquí ¿Cuál Tengo? Este Y Y Y Y Y Y Solamente Tengo este Tengo este Solo A ver Poco a poco Iré Comprándome Me iré Comprando Esquís Me iré Comprando Pues Posiblemente Cositas Sobre todo Creo que Lo que Más antes Voy A tener Creo que Va a ser Los Sus jugadas Destacadas Y algún gesto Que yo vea Que realmente Va Va Bien Jeje Alto Este Por ejemplo Este me gusta Mucho Y es Este está Muy bien A ver El baile Y el baile También Ya pero Os lo digo De Oriza Porque estamos Con Oriza En estos momentos Que le estamos Poniendo la skin Pero Todos Gente Si tenéis 50 Ya prismas Como yo Que tengo Ahora 60 Podríais Ir a la tienda A la tienda Mítica Y ya Podríais En este caso Yo Tengo A Genji Veis Con 50 Lo tendríamos Todo Su nivel 1 Y A Messi También Tendríamos Su nivel 1 Recordar Que en el nivel 2 Son 10 Prismas Más El nivel 3 10 Otros 10 Y El otro Son El nivel 4 Otros 10 O sea Que son Al final 80 A ver A ver Yo me voy A comprar A Messi A ver Me gusta La de Genji Pero Tío Es que La de Messi Creo que Es más Vale Así que Veremos a ver Quien me pone En el siguiente Nivel Tío Porque si me hubiera Un puesto Con esta La Aorisa No la hubiera Adquirido Sinceramente La tengo Porque he completado El pase Vale La completé El pase Pero Y Es que Claro Es que Yo de hecho El primero No lo hice Y el segundo Llegué hasta ella Y ya está Sinceramente Pero no me acuerdo Si es que llegué O la No me acuerdo No me acuerdo O la compré No lo sé Los demás Si que sé Que he llegado A Moira Hostia A Moira Vamos Me faltó Tiempo Hacer el pase De Moira De hecho Este lo tengo Completo Me faltó El pase De Moira Me faltó Tiempo Así de simple Bueno gente Espero que hayáis Disfrutado De la partida Y también Como dato Que si tenéis 50 de prismas Ya podréis Comprarla Yo No voy a Comprar Los míticos Que son 40 pavos 40 pavos Para desbloquear Simplemente La skin Del héroe Demasiado No voy a Hacerlo Ahora Voy Voy a ir Haciendo Conforme Me vayan Gustando Gente Así de simple Bueno Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Feliz comienzo De semana Porque este Creo que lo Estaré Subiendo El lunes Así que Me despido De todos Vosotros Muchísimas Gracias Por vuestro Like Por vuestros Comitarios Por estar aquí Aguantándome Día a día Y a los nuevos Por suscribiros Y ahora sí que sí Me despido Con un Chao 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 Gracias.